Buenas noches. Bienvenidos, señor, adelante. Huelve la pierna, huelve la pierna, huelve la pierna. Huelve la pierna. Con aquí me gusta la pierna. Huelve la abuela. Perdón, señor. Buenas noches. Buenas noches, señor. No. Bueno, abriéndose. ¿Sí? No se saca nada. Pero... Bueno, viste, cómodo. Tenga la botada. Bueno, siento, señor. Siento, viejita. ¡Qué hombre! ¡Ay, repítemelo, pierna! Bueno, vaya a jugar o vaya a guinear. Pero, patrón, usted me dijo que me iba a dar todo lo que yo quisiera esta noche. Tiene razón, mi pichoncita. Esta noche le daré todo lo que me pida. ¡Bajo! Traiga champán. No me digas. Mejoró la cosa. Champán de la casa. ¡Sale champán de la casa! ¡Salud, mi palomita! Después vamos a hablar del aumento de sueldo que me pidió. ¿Es cierto? ¿Me lo va a aumentar? ¡Sí, sí! ¿Cuánto? Depende, bueno. ¿De qué? Depende de las ventas que tenga, bueno, mi hijita. ¡Ay, me doblo! Me imagino que podrás explicar esto. ¡Mi mujer! ¡Capicúa! Mira, mi hijita, en realidad yo... ¡Déjame! Yo te voy a decir... ¡Alba azul, sátiro, monstruo! ¿Qué más te digo? Dígame, miechica. ¿Y todavía te burlas, infame? ¿Pero qué es lo que he hecho, mi hijita? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Te parece poco? ¿Me dices que vas a la oficina y te encuentro en un restaurante con una mujer? ¿Con una mujer? Pero ella... Ella, mi hijita, es el Teniente González. ¿Teniente González? Claro, ya se olvidó usted que yo trabajo en el servicio de contraespionaje, mi hijita. Ella es el Teniente González, experto en camuflaje y disfraces. ¿Me quieres decir que es un hombre vestido de mujer? Claro, me gustaría verlo en traje de baño. A mí también. De modo que experto en camuflaje. Cuidado, mi hijita. Nos pueden oír. Usted sabe que hay espías por todas partes. Y andamos en una misión secreta los dos con el Teniente González. ¡Ya termina con tus mentiras y cuentos de espías! Pero, mi hijita, yo... ¿Y puedes decirle al teniente González que hay cambio de guardia y que puede marcharse? Sí, yo ya me voy. Buenas noches, patrón. Buenas noches, mi teniente. ¡A su orden, mi teniente! ¡A traer a mi teniente! Se me quedaba el capote, teniente. Mijita, usted sabe que para mí no hay otro teniente González, no digo otra mujer. Déjame, no quiero verte nunca más. ¡Vete, vete, vete! Bueno, si usted lo dice, me veto, me voto, me voy. Mamacita linda, tú que estás ahí arriba, ¿por qué no me llevas? ¡No me escuchas, mamá! ¡Uy, maldita, qué sorda la vieja vida!